dames de caballeros damos e inicio a un evento más aquí en lucha libre se le conoce de su servidor israel bala y que más vamos a estar reviviendo los momentos vamos a revivir todo lo que se vivió a cabo en la arena arena roberto paz claro que sí muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando que se encuentran aquí también aprovechar ofrecerles una disculpa ya es bastante tarde ya casi casi 11 de la noche pero véanse con nosotros así es como tan solo estamos iniciando estamos arrancando y también a mi lado derecho como siempre encuentra mi compañero el buen jose aniels cómo estás cómo te encuentras muchísimas gracias querido israel bala así como iniciamos este evento de la arena roberto paz tendremos totalmente luchas extremas en donde tendremos demencia en contra del mismo delirio y al final cíclope en contra de sirus dragon claro que sí ahora sí que quédense con nosotros hoy por hoy vamos a pasar con las primeras luchas estamos viendo arriba el cuadrilátero cómo se está llevando ese reparto de golpes codazo tras codazo que no se deja delirio estamos viendo un titán un delirio el mismísimo de los strong bros y pues ahora sí que vamos a continuar con esto verajos daniels si hay que continuar con esta lucha dos luchadores que ya son extremos se conoce muy bien desde hace tiempo en la ahí en la arena roberto paz y que más así iniciamos inmediatamente como demencia trate de arribar a este luchador un exponente grande y campeón de los guanatos hardcore crew y vamos a ir inmediatamente como viene con este estilo de cangrejo tratando impedir el movimiento el mismo delirio que acaba de aplicar el mismo demencia ahí estamos viendo como demencia por un instante lo empezó a dominar lo empezó a castigar pero ahora sí que el mismo delirio pudo alcanzar a tocar esas cuerdas no tocar sino agarrar por completo y ve nomás como tan solo lo está tomando al parecer este delirio lo está preparando para poder así culminarlo y acá recordar a los aficionados que nos encontramos a través de de lucha libre selecónce en totalmente en vivo y también nos encontramos en la plataforma en vivo en directo en conectados tv y también la plataforma de esta la lucha lo hacemos todos y en varias plataformas más que nos encontramos en vivo para llevarles este espectáculo de lucha libre en cualquier canal de lucha libre y también a través de youtube que estamos en continuidad en vivo y en directo también así que ya se la saben a todas las personas que nos están viendo recuerden que próximamente vamos a traer todo lo reciente todo lo más fresco de guadalajara y sus alrededores y hoy por hoy vamos a disfrutar de todo lo que nos trae arena roberto paz inmediatamente vamos a ver inmediatamente cómo viene con esa palanca en el antebrazo del mismo demencia y cómo delirio está tratando de acabar al mismo demencia tratando de forzar rápidamente con ese medio cangrejo pero miren lo malo que está haciendo el mismo delirio hacia el mismo demencia presiona candado duramente en ese momento de esa lucha y a todas las personas que nos están viendo directamente a través de esta plataforma ayúdanos a comentar desde qué lugar nos está viendo usted desde qué lugar del municipio o de la república americana usted nos están viendo ayúdanos a comentar tú dónde nos estás viendo ahora sí que estamos en horario nocturno me voy a ojos daniel ya casi casi once de la noche recuerden que aquí traemos contenido totalmente exclusivo y así es como tan solo demencia está dominando a delirio delirio está buscando la manera de cómo liberarse de ese candado que le está aplicando justamente en el cuello se acaba de levantar con ahora sí que finalizó con ese castigo delirio recupera un poco la fuerza para ir rápidamente pero demencia lo acaba con esas tijeras y lo acaba de sacar del cuadrilátero impresionante lo que estamos viendo ese lance patadita para que se entretenga el mismo delirio y bien ahora sí que tijeras o lo agarró que está pasando y real bala wow ahora sí que lo acaba de dejar caer mi buen jos daniel demencia al parecer no se lo esperaba no esperaba que hiciera eso delirio incluso el público se acaba de prender estamos escuchando como están gritando y diciendo una vez y otra vez que inicia la lucha extrema que tremendo caos que acabamos de ver impresionante lo sucedido aquí en la arena roberto paz parece que ya están ingresando estos estas sillas cualquier cosas que se pueden preparar para la lucha extrema de calidad y que más estamos a través de lucha del delirio en el chat en vivo y vemos como sigue una vez más interactuando el mismo delirio con esa silla totalmente en la espalda fenomenal así es como tan solo le acaba de pegar con la silla jos daniels pero el mismo delirio no se limita con una silla sino que está buscando más objetos para poder continuar con esta lucha extrema si esa lluvia de sillas dentro de jueguelátero está haciendo una lluvia de sillas este delirio en uno de los hermanos más recio de jalisco sharp boy nos está acompañando en transmisión gracias por acompañarnos sharp boy en esta transmisión muchas gracias un saludo un fuerte abrazo desde aquí guadalajara y pues venga hoy por hoy estamos viendo como petardo está contando no sabemos exactamente me perdí por un instante pero no pasa nada porque tan solo estamos viendo que el mismo delirio está acomodando las sillas para poder continuar con esta lucha si está acomodando las sillas creo que vamos a ver un tremendo croncheo aquí se vive pues el sacrificio el amor y la pasión de la lucha libre y aquí dice delirio me pega con mi papá borracho delirio pega como papá borracho claro que sí no o no sé bueno yo digo que si es o se podría decir que rayman es el que pega como papá borracho no no sé la verdad pero rayman es uno de los hombres no suerte mis respetos para ese hombre pero vamos a ver cómo lo estrella el mismo demencia delirio y vamos a ver qué va a suceder después de lo sucedido y aquí comenta nada más mariana gutiérrez dice te amo a demencia eres el mejor y le miento a la madre pero no lo puedo decir esta palabra porque estamos a través de las redes sociales sí 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 ahora sí que tenemos que censurar obviamente y recuerden que también tenemos comentarios por parte de facebook por parte de youtube ya se la saben y pues venga hoy por hoy vamos a disfrutar como tan solo el mismo delirio está castigando brutalmente lo lleva el esquinero pero demencia acaba de responder bastante bien lo acaba de tomar de la cintura así es como tan solo lo sorprende con ese lazo ve no más al parecer delirio no se lo esperaba lo está acomodando al parecer va a tomar altura ahí estamos viendo en el esquinero y se deja caer con una simplitud total bien o malas consecuencias inmediatamente de lo sucedido esta lucha creo que encontró y lo encontró muy bien el mismo demencia al mismo delirio con ese sillazo pero vamos a ver inmediatamente el conteo de tres de esta lucha uno dos y se resiste el conteo yo pienso y se resistió muy bien no tengo ningún pronóstico de esta lucha pero simplemente la incuición de hombre como os acaban de decir uno intenta saber lo sucedido de esta lucha pero vamos a verlo inmediatamente como lo lleva de costa a costa al mismo delirio se retiene un poquito y ahora sí lo lleva y lo entretiene del mismo delirio patada bloquea patada hacia el mismo demencia y no como se estrelló duramente en esa silla lo han dejado muy mal al mismo demencia estamos viviendo un tremendo caos caos lucha libre entre estos luchadores vamos a ver cómo se va a desarrollar muy bien esta lucha después de que estos luchadores se están enfrentando entre sí y creo que estamos viendo algo demasiado que no hemos visto entre estos luchadores como en el strong style o en el movimiento de llave contra llave estamos viendo que va a suceder entre estos hombres estamos viendo que bueno vamos a ver a continuación mejor dicho ahí muy bajos dan el delirio una vez más se acaba de bajar del cuadrilátero está buscando abajo del ring de más sillas se está buscando cualquier objeto que pueda utilizar a su favor para poder torturar al mismo demencia pero qué pasa con demencia está acomodando un pilar de sillas al parecer le está haciendo como una cama de sillas lo recibe pero pero espera acaba de cambiar los papeles toma y daca toma y daca de sillazos los choques los choques no se dejan en lo absoluto aquí uno se tiene que rendir no puede seguir así de esta manera claramente estamos viendo que delirio acaba de tomar la oportunidad choque de masas claro que sí y esto es impresionante como cada uno está dando más del cien por ciento inicia el control para los dos si no va a quedar en un empate número casi casi número tres se acaba de romper esas espaldas planas pero mira nadie lo permite creo que estamos viendo demasiada fuerza entre estos hombres creo que quiere ser superior a su contrincante vamos a ver cómo están preparando esa cama dentro del número cuadrilátero y ahora sí demencia tiene un objeto y así lo lleva lo tiene con esa patada tremendo golpe que acaba del delirio y le va a estrellar ese sillazo y también la cabeza duramente le apagaron a luces al mismo demencia inmediatamente esto se está saliendo de control creo que vamos a ver algo más sucedido de esta lucha mientras tanto de el mismo delirio este hombre los hombres más recientes de jalisco el delirio creo que va a enfrentar al mismo demencia un demencia totalmente cansado y lastimado está bastante cansado bastante lastimado jos daniels no sabemos qué es lo que sucede en el sentido de que el público solamente con el ojo cuadrado al momento de ver tremendo movimiento así es como tan solo demencia está tomando la oportunidad se está recuperando después de dar toda esta fuerza petardo solamente revés registra para ver si se encuentra bien claro que sí se encuentra bien ya estamos viendo como de demencia está tambaleando se encuentra bastante cansado y al mismo tiempo se encuentra las lastimado oye mira lo que está pasando la estrella silla ahora sí esquiva el golpe el nuevo delirio ahí lo va a llevar tremendo choque una x han hecho hermosamente irreal bala creo que mi preferido esta noche es el nuevo delirio ahora sí que estamos viendo una lucha bastante prometedora pero al mismo tiempo estamos viendo una lucha que pues ahora sí que me quedo me quedo sin palabras jos daniels en el sentido de que todo puede pasar todo puede pasar yo te entiendo querido herrer bala porque todo puede pasar es vemos muy pues esta esta lucha creo que ambos están demasiado demasiado mucha lucha vamos a ver cómo se ha estrellado el nuevo delirio ahí en la silla te entiendo muy bien creo que estamos viendo demasiado entre estos dos hombres y creo que hasta nos ponen entre la espada y la pared porque vamos a ver inmediatamente cómo viene el nuevo demencia esquiva el golpe el nuevo delirio vamos a ver qué va a suceder creo que delirio ahí lo tiene y lo va a llevar inmediatamente ahí sepultando las sillas ahí lo acaban de llevar al pilar de las sillas así es como tan solo delirio una vez más se está recuperando está acomodando las sillas al parecer ya lo quiere culminar así es como tan solo lo está levantando con este estilo de bomberos pero demencia no se deja lo quiere levantar pero como tan solo lo está depositando ahí en esa montaña de sillas esto es impresionante como demencia acaba de levantar a un titán de titanes como delirio no lo puedo creer lo sucedido ha cargado ese peso un luchador de peso completo y delirio se acaba de relevantar demencia de pregunta qué tengo que hacer se avienta se equivocó el karma existe ve nomás cómo se acaba de equivocar josdanias al parecer se desesperó recuerden el que se desespera pierde aquí es el que estamos viendo que demencia se está condenando a sí mismo lo está pasando de costa a costa de esquina esquina así es como tan solo estamos viendo como delirio se acaba de equivocar va con ese saque de bandera así es como tan solo lo recibe lo conecta josdanias está tomando altura claro que sí pero le acaba de lanzar esa silla para poder interrumpir ese esa cuesta arriba y ahí lo tiene y al parecer ya se va a terminar esto madre mía qué está pasando vamos a ver qué está sucediendo lo va a llevar creo que lo retiene un poquito y ahora sí viene espía lanza de una demencia lo acaba de atravesar al mismo delirio uno dos y dice número tres ahí lo tiene ahí lo están viendo como tan solo demencia es el ganador de esta noche hemos visto como el mismo demencia se enfrentó a un a uno de los luchadores más peso completo y creo que aquí estamos viendo pues nada más nada más y menos la diferencia en esta lucha donde vemos que el chico le gana un grande a un luchador al de altura no me refiero de pues de grandeza de promesas de trofeo nada de eso si no me refiero de altura no así es así es ahora sí que estamos pasando hacia la siguiente lucha y vamos a escuchar al parecer quiere compartir unas palabras black steel corta la música las reglas y todo lo que se haga en esta arena va a correr por mi cuenta así es que yo voy a salir primero porque yo soy el único rey yo sí soy dios hay una disculpa para todo el público cíclope lo estamos viendo ahí en pantalla pues ahora sí que acabamos de escuchar sus palabras se está subiendo al cuadrilátero con esa confianza y pues al parecer vamos a ver una excelente lucha verá jos daniel si vamos a tener una excelente lucha vemos a este cíclope muy confiado después de todo el de despapalle que ha quedado dentro de este cuadrilátero así es como continuamos y así debe ser la lucha extrema un cíclope que tiene mucha rivalidad con el mero shiro dragon uno de los ines iniciadores de la lucha extrema de calidad en guadajara jalisco y mira nomás como a tardó y no más petardo está recordando sus épocas de los años 70 como se vea bastante joven el muchacho y se ve muy joven con esos lentes pero vamos a ver inmediatamente espera 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 wow así es como tan solo lo acaba de conectar con ese sillazo al parecer chiros dragon no se lo esperaba apenas estaba intentando subirse al cuadrilátero pero el público al parecer se queda con el ojo cuadrado como cíclope perdón lo acaba de recibir sí claro que sí vamos a ver inmediatamente como cíclope está recibiendo al mismo chiro dragon vamos a ver cómo la nueva generación y la generación nueva está ahora enfrentándose de lucha extrema de calidad un chiro un drago que lo vimos exponentemente en diferentes ocasiones enfrentando a muchos luchadores que también han enfrentado muchos a él y vamos a ver cómo la generación de lucha libre extrema así que avanzando todavía y cíclope vamos a ver qué va a suceder mientras tanto cíclope en la persecución entre los pasillos de la arena ahí tiene masacrando ahí entre el mismo esquinero al mismo si los dragón y ahí estamos viendo cómo tan solo chiros dragon estás pasando por una situación bastante bastante complicada lo acaban de recibir de una manera totalmente brutal y así mismo estamos viendo cómo tan solo chiros dragon se encuentra allá arriba del cuadrilátero cíclope que viene bastante confiado al muchacho y al parecer está tomando el primer objeto para poder así castigarlo la piña la piña que trae creo que trae palillos y cómo se la está encajando vamos a ver quién va a derramar la primera vez sangre en esta lucha y en ese momento al parecer estamos viendo que el primero en derramar y estamos viendo en pantalla es el mismo chiros dragon y es el mismo chiros dragon que inmediatamente creo que está derramando sangre en esta lucha inmediatamente como cíclope está tratando de abrirle la misma frente al nuevo chiros dragon claro que sí me ojos daniels y ahora sí como tan solo 2 3 1 2 3 ya se escucha dificultades técnicas y dificultades técnicas pero vamos a continuar con esta lucha así es como tan solo lo está recibiendo en el esquinero lo está conectando con esos codazos nuevos daniels que es lo que está pasando y vamos a ver que esto se ha descontrolado hemos regresado vemos que está ingresando la engrapadora típica del millón líder y le está engrapando duramente la cabeza a shiros dragon y vemos cómo está derramando sangre el mismo shiros dragon esto es totalmente brutal joss daniels como tan solo lo acaba de conectar le acaba de pegar esas grapas en la cabeza esto es bastante violento pero así es como tan solo cíclope continúa castigándolo si sigue castigando sigo golpeando lo va a llevar de costa a costa de esquina a esquina si dragon creo que se resiste se da cuenta de lo sucedido que hay una escalera y ahora sí retiene ese golpe y cíclope va a caer en su cuidado y creo que nada una vez lo vuelve a golpear y shiros lo va a llevar creer real mala lo va a llevar y esto va a suceder tremendo tremendo golpe que acabamos de ver así es como tan solo esa escalera acaba de ser totalmente totalmente desfigurada estamos viendo como shiros dragon está recuperando acaba de contraatacar bastante bien se acaba de poner de pie cíclope al parecer no se la puede creer y así es como tan solo al parecer la situación acaba de cambiar acabamos de ver como la situación está pintando bastante bastante bien para shiros dragon pero para cíclope no mira cómo le está encajando esa engrapadora ahora sí creo que se han quedado las rapas en la misma cabeza mismo cíclope estos luchadores que han llegado a la zona 23 creo que uno de los lugares más extremos como de teo también ofreed free don también luchas impresionantes o gcw ahora sí que lo estamos viendo aquí en su mayor esplendor jos daniels estamos viendo como estos luchadores que ya tienen su tiempo su lona recorrida lo están demostrando aquí en esta lucha y lo están demostrando y vemos como la estrella ese sillazo cíclope creo que no le tiene piedad ni al mismo cíclope que se llegó diciendo palabras palabrejas al mismo shiro dragon diciendo yo soy el dios yo soy el nuevo que manda aquí la arena roberto paz y shiro dragon está dando una tremenda tunda al mismo cíclope un saludo para isabel cruz garcía que nos acompañen esta transmisión un saludo un fuerte abrazo muchísimas gracias por estar aquí vamos a continuar con esta lucha con este con esta transmisión nocturna ya casi en punto de las 11 de la noche que nos están acompañando 10 42 y vamos a continuar como acaba de tomar con esa piña jos daniels esa piña que le acaba de estrellar en la espalda lo agarra de ren con esa tremenda piña esa piña extrema y ahora si vemos como el conteo de 3 1 2 se resiste al conteo del mismo cíclope creo que estamos viendo dos hombres la nueva generación de lucha libre creo que estamos esperando como shiro dragon siga masacrando esta lucha sanguinaria que estamos viendo de lucha extrema de calidad y ahora si vamos a ver qué va a suceder mientras tanto shiro dragon ahí está preparando una silla creo que no hemos visto ninguna intervención de miedo extremo porque sabemos que los nómadas están más puestos que nada y o los macizos más conocidos en el lado independiente de la lucha libre pero vamos a ver cómo shiro dragon está ingresando ahora sí pues esos palillos de dentro de ese cuadrilátero ya que dice héctor alejandro lara piña extrema piña extrema claro que sí estamos viendo hace ya bastante tiempo que no lo veíamos pero hoy por hoy estamos viendo que le está pasando a sus palillos chinos y así es como tan solo se encuentran se acaban de recuperar escuchamos que el público está bastante dividido estamos escuchando por una parte chiles o de por otro lado sí clope se están viendo ni sea con movimientos lo acaba de conectar rápidamente sólo le está clavando esos palillos chinos ahí en la en la frente de la cabeza al mismo tiempo los dos esto es impresionante como tan solo los dos están resistiendo al mismo tiempo uno de ellos tiene que caer mira nomás ese penacho que estamos viendo el penacho al estilo de una meca y bien ahora sí chocan ambos hombres han caído derrotados en la misma lona encajados ahora sí los mismos palillos chinos en la cabeza pareció un penacho al estilo de los olmecas de los aztecas creo que es derramado mucha sangre creo que es una lucha sanguinaria que estamos viendo y creo que puede haber mucha preparación perdón no tengo palabras perdón no te preocupes jos daniel ahora sí que me recordó al penacho en moctezuma y hoy por hoy estamos viendo cómo tan solo se está recuperando al parecer ciclope está buscando otro objeto para poder así castigar y ve nomás cómo tan solo lo está castigando no alcanzó a ver exactamente si es una cadena si es algo de púas con un alambre que sí sí es un alambre de púas y estamos viendo ahora sí cómo ha sido estrangulado ahora sí y está trayendo las tachuelas las tachuelas ve nomás oye pero fíjate algo muy curioso estamos viendo diferentes cualidades en esta lucha va a tratar de llevarlo ahí al vacío al chilo dragon se resiste y ahora sí vamos a ver cómo se estrella ha tocado el suelo el mismo chilo dragon esto es sensacional creo que estamos viendo características muy fuerte en esta lucha y creo que ahora sí ciclope viene preparado lo va a llevar y se estrella duramente espaldas hacia la lona creo que han tocado muchos castigos para ambos luchadores y creo que ambos pues creo que tiene esa energía y para enfrentar a su rival casi lo quiere ver muerto pero no le hace no que espera espera bastante fuerte pero es cierto es cierto lo que dices pues daniel ahora sí que esto es totalmente brutal lo que estamos viendo esta lucha apenas está iniciando no me quiero imaginar cómo será a continuación qué cosas traerán qué objetos utilizarán hasta que lo van a llevar hasta hasta dónde van a llevar esta lucha pero ahorita vamos a disfrutar el hoy vamos a disfrutar como chirus dragon está tomando la oportunidad de pasarlo de costa a costa de esquina esquina se tiene lo acaba de recibir con tremendo si ya son toda la cabeza mira ese si ya es lo que acaba de golpear en un ciclo p tenemos que omitir muchas palabras en esta transmisión por cuestiones de facebook de youtube también o en las demás plataformas que estamos transmitiendo hay que recordar que seguimos en vivo en en 15 plataformas vamos a ver inmediatamente ahora sí el mismo ciclo p cómo se aventar así no sirve algo mira nomás que hizo y rel bala esto es totalmente brutal jos daniel ahora así que estamos viendo cómo ciclo p está tomando la oportunidad ahí lo tiene espalda plana un número uno número dos y casi número tres vemos como chirus dragon acaba de resistir esa tiene una gran resistencia aún tomando en cuenta de todo lo sucedido aún tomando en cuenta de todos los castigos de todos los objetos que se han utilizado en esta lucha cada uno de ellos se encuentra cansado pero el espíritu aún sigue en alto aquí comenta maricruz aro gracias por traer este contenido a través de conectados tv no gracias a ustedes por estar aquí en transmisión pero vemos cómo lo lleva chirus dragon al mismo también al mismo ciclo p ya estamos viendo mi buen jos daniels como tan solo ahí inicia el control que dice 1 2 y casi número 3 pero así es como tan solo lo acaba de sorprender se va hacia el brazo le está aplicando con esa palanca al brazo y lo está castigando aquí comenta manuel ortiz a través de de la plataforma de youtube dice manuel ortiz más conocido como luchador halloween creo que esto me da muchas ganas de regresar una vez a la lucha es ahora sí que es bastante bonito ver eso ver este tipo de comentarios nada más y menos pues ya salgan que todo esto lo que están viendo pues dejando de lado que es tiempo de dedicación y muchos años de entrenamiento pues ahora sí que tener los suficientes blanquillos para poder hacer esto y es muy correctamente este comentario un saludo para ese maestro que vimos en ver esas canciones y vamos a ver cómo el estrelló en esa escalera a chido dragon ha quedado conmocionado y ahora sí el con 3-3-2 y a punto de terminar con el tercera cuenta se resiste en un chido dragon el trolejando nada dice como dice el profe el profe chido dragon por el placer de darse la madre claro que sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice sí gran palabra y creo que ahora sí se debe a la afición a la lucha libre estos luchadores y a continuación vamos a ver cómo cíclope está buscando algo más y creo que está contento le está demostrando a los aficionados que él puede con chido dragon y hasta con más luchadores el luchador cíclope que lo hemos visto en gcw también junto con miedo extremo los macizos hoy en día conocidos y vamos a ver ahora sí qué va a suceder a cómo se va a desarrollar esta lucha estamos viendo cómo cíclope está buscando algo más está incontento y esa silla que va a ser capacidad de golpear a chido dragon en la espalda al parecer cíclope estaba poniendo las sillas para poder hacer una cama de la muerte pero no sé al parecer no hay algo no hay algún objeto algún pedazo de metal un pedazo de madera que lo pueda complementar pero ahora sí ya ya salió lo encontró debajo del cuadrilátero y él lo acaba de encontrar ahí está cíclope pues nada más complaciendo el público eso sí son complacencias del mismo público y ahora sí está haciendo lluvia de objetos dentro del cuadrilátero de aquí de la arena roberto paz y vamos a ver inmediatamente qué va a suceder mientras tanto sigue lloviendo de más cosas vamos a ver cómo se está incorporando el mismo chido dragón estamos viendo diferentes objetos estamos viendo principalmente sillas muchas sillas estamos viendo las lámparas creo que sí el público aplaude ya quiere ver cómo se rompen esas lámparas estamos viendo pedazos de madera es acabamos de ver hace unos instantes también esa escalera esta lucha se está repletando de muchos objetos sí sí creo que se ha salido mucho de control entre estos dos hombres creo que aquí vamos a ver quién queda pues de pie en estos luchadores y vamos a ver cómo la estrella esa lámina en la cabeza con la marca representativa de nd o sin borracho no hay lucha y creo que hoy vamos a ver quién sale en camilla y porque creo que esto está saliendo más de lo deseado está saliendo todo el control los danos estamos viendo que la silla está totalmente totalmente destrozada y obviamente esa silla se llegó a utilizar varias veces varias veces ahí en la arena roberto paz ahí estamos viendo esa silla que se encuentra bastante bien está buscando otra para poder acomodarla y así es como tan solo está armando esta cama de la muerte a todas las personas que nos están viendo que nos están acompañando muchísimas gracias vamos a pasar con los comentarios luz y cuevas nos comenta buenas noches saludos a todos desde el estado de méxico bendiciones muchísimas gracias lucy por estar aquí nombre agradecido que estés aquí un saludo un fuerte abrazo aquí está viendo también armando figueroa dice cíclope es uno de mis uno de mis ídolos cuando vienes pues a guanajuato también pues esperemos que el mismo cíclope al de algunas luchas allá en guanajuato pero vamos a ver inmediatamente ahora sí cómo lo lleva con ese tí de tí ahora sí sepultando al mismo cíclope entre los en las mismas migajas que han quedado hacia la lona ahí estamos viendo como chirus dragon acaba de responder fue en el justo momento pero estamos viendo un chirus que se encuentra muy lastimado un chirus que le cuesta mucho trabajo de ponerse de pie pero es el primero y ahora sí vemos cómo está cristian brion está comentando un saludo desde la ciudad de méxico cdmx y aquí se vive mucho la zona 23 claro que sí son una de las mejores vamos a ver inmediatamente cómo chido drago está cargando al mismo cíclope oye que está haciendo aquí qué pasa qué pasa porque se acaba de entrometer en donde no debería que estar acaba de meter las narices en donde no debería que estar jos daniel que es lo que está sucediendo le está ayudando al mismo cíclope esto es totalmente imperdonable el público se acaba de prender el público está súper enojado y ahí estamos viendo que lo está llevando al esquinero para continuar con esta lucha y al parecer chirus dragon va a estar va a ser el culminado en esta noche no podía faltar el mismo miedo extremo yo te lo comenté al principio de esta lucha que no podía faltar se me hacía algo raro que miedo extremo y está llegando el mismo demencia está llegando te los lleva con tijerazo al miedo extremo y creo que vamos a ver mismo demencia como se vienta con hilo tremendo tope entre la segunda y tercera ahí estamos viendo chirus dragon que está respondiendo bastante bien ahí está con ese estilo de bomberos ahí en el esquinero entre la segunda y lo acaba de llevar lo acaba de llevar ahí en esa cama de la muerte y aquí está comentando héctor lara saludan a mi esposa mi hija que andan cenando y creen que estoy loco por gritar lucha extrema lucha extrema no 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 claro que no no hay locos ahí estamos viendo que inicia el conteo 1 2 dice 3 esto es totalmente brutal jos daniels como tan solo se está terminando esta lucha ahí estamos viendo que chirus dragon con su último aliento con su último esfuerzo acaba de terminar esta lucha llevándose la victoria bendita lucha lucha libre nunca te acabes y vamos a ver inmediatamente como esto ha terminado después lo sucedido intervención del mismo miedo extremo también del mismo demencia no podía faltar miedo extremo y no demencia vamos a ver como atención médica para estos luchadores que ya se encuentran en totalidad totalmente cansados lastimados y mira nomás miedo extremo sigue regresando no sé si ingresó con un lonche para que el mismo cíclope coma o no sé qué está haciendo aquí el mismo cíclope la verdad no entiendo ni yo jos daniels pero ahí estamos viendo como los paramédicos están ingresando también al cuadrilátero obviamente para poder darles este para poder ayudarlos para ver cómo se encuentran de salud recuerden que todo esto todo lo que acaban de ver no se hace en casa ya se la saben ya sé que esto está muy repetido pero recuerden que esto no se tiene que hacer en casa y claramente lo están comentando esto no se debe hacer en casa el tipo de lucha que están viendo ustedes solamente hay que disfrutar de lo sucedido en esta lucha y vamos a ver luz y cueva dice gracias por su saludo muy amable a muchísimas gracias ahora sí que aquí andamos para cualquier cosa sí sí y disfrutar pues estos grandes eventos no les olvide que tendremos arena guajara este sábado en transmisión y estaremos rifando boletos para que el público esté al pendiente de la rifa de boletos y creo que sí rifa a nosotros nos encanta rifar regalar y sortear boletos y vamos a ver inmediatamente ahora sí como chido dragon se está levantando y parece que hay palabras hay palabras hay palabras por parte de sus luchadores que parece que no han quedado pues muy contentos y como tú dices hay que rifar boletos para que el público disfrute más de la lucha libre no sí 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 así es ahora sí que a todas las personas que nos están viendo esto que estamos logrando no no se hubiera hecho realidad si no fuera por ustedes que siempre nos acompañan que siempre nos apoyan al momento de estar aquí sobre todo también en acompañarnos a las arenas y sí creo que esto lo hacemos para los mismos aficionados que siguen disfrutando pues de la lucha libre después de la pandemia y le escupió la cara que es esto por ciclope y miedo extremo ahora sí que le estiró la mano chirus dragon desconozco si quería darle la mano no se la quería dar pero la acaba de escupir en toda la cara y esto es una falta de respeto esto es una falta de respeto así es creo que es una falta de respeto para ver si va hombre pero vamos a escuchar algunas palabras de ciclope vamos a escuchar esto ya sobrepasó el límite de lo profesional quisiste acabar ahora con mi carrera pero el que está más acabado eres tú mírate no puedes ni caminar yo puedo trotar puedo correr puedo nadar puedo hacer lo que yo quiera cosas que tú ya no puedes esta noche me ganaste pero no vas ganando la guerra vamos uno a uno cuando quieras el desempate pero escúchalo bien esta vez esta vez voy a acabar con tu carrera y me va de madre que todo guadalajara se me venga encima yo voy a terminar con su iru bravo tienes toda la razón tú puedes caminar tú puedes correr tú puedes hacer lo que quieras sabes que puedes puedes irte a chingar a tu madre y así te lo dije y te lo repito güey cuando tú quieras a la hora que tú quieras oye esto es el control y vamos a ver cómo john leader ha ingresado a esta lucha un poco lastimado de algunas luchas que estuvieron en este cartel pero vemos cómo chido dragon sigue persiguiendo al mismo cíclope hacia la fuera de las instalaciones de la arena roberto paz si al parecer roberto perdón chido dragon está muy muy molesto por lo sucedido sobre todo por la falta de respeto por la manera como se comportó ciclo pe si creo que sí un saludo para martín chávez también que nos está viendo la transmisión y creo que fue una falta de respeto por este mismo cíclope que es uno de los luchadores más grandes y los dragon en la lucha extrema y creo que el mismo cíclope comentó y dijo te voy a acabar aunque guadalajara se me venga encima eh cuidado cuidado con lo que dice cuidado con lo que decís ahora sí que es lo único que yo recomiendo pero al parecer lo está retando me dice hay que salir a la calle pero esto esto se acaba de convertir esto lo están llevando a un nivel más alto esto se ha convertido en una lucha callejera vamos a ver inmediatamente cómo cíclope y el mismo chido dragon ahora sí están ingresando a las calles de la roberto paz arena roberto paz en la ciudad de guadalajara y creo que los retos se están haciendo chido dragon está corriendo cíclope de la roberto paz dile ya vete ya vete y creo que ahora sí lo está diciendo vente hasta los mismos pleitos no si ya estamos viendo como tan solo le está diciendo que se vaya que se retire mira mira pero así es como tan solo inicia con este duelo le acá está pegando tremendos golpes esto como comentabas con daniel esto ya se convirtió en una lucha callejera una lucha callejera entre dos hombres como golpea parece una matralleta el mismo cíclope de golpes hacia el mismo chido dragon está amagando pero si otro no se deja ahí también está golpeando las heridas hacia esta lucha y creo que se está haciendo una trifulca en las calles de la arena roberto paz tremendo tremendo que estamos viendo pero dicen ya estuvo así es como tan solo los están separando jos daniel al parecer ya el chirus dragon tuvo que demostrar hizo lo que pudo o bueno mejor dicho hizo lo que debería que hacer y hizo lo que tuvo que hacer el mismo luchador el mismo chido dragon y creo que estamos viendo pues algo que no se había visto anteriormente en esta arena roberto paz y creo que ha quedado cenizas para lo que vaya a venir próximamente en las siguientes luchas y creo que ahora sí chido dragon lo está tratando de que no vaya por encima del mismo cíclope la comisión de lucha libre box y lucha está dando cuenta escrito de lo sucedido en esta lucha y vamos a ver a la mejor otra revancha más de esta lucha esperamos que sí que sea lo más pronto posible pero bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron que nos siguieron aquí en esta transmisión transmisión nocturna ya casi bueno mejor dicho ya son las 11 con un minuto de la noche muchísimas gracias por estar aquí cuídense mucho nos vemos hasta la próxima